bienvenido a la reunión anual de futuro uno de la escuela primaria no como gracias por venir hoy aprenderán los que significa ser una escuela de futuro uno comprenderá los derechos que tiene como padre o miembro de la familia de un niño que asisten a una escuela de título uno y la oportunidad de solicitar reuniones periódicas durante la presentación compartiremos información específica sobre el programa de futuro uno y responderemos cualquier pregunta que pueda tener sobre el título uno y pues la escuela de acuerdo de las pautas federal todas las escuelas de título uno deben realizar una reunión anual informativa la reunión permite a los padres y miembros de la familia comprender mejor la importancia de sus papel en la educación de sus hijos también nos da la oportunidad de pedir su opinión para ayudarnos a mejorar nuestro programa de título uno el título uno es parte de la ley every student succeed aprueba por primera vez como ley de educación primera y segundaria en 1965 bajo el presidente johnson la intención de esta ley era y sigue siendo proporcionar fundos federales para apoyar a las escuelas con actos en dices de pobreza para asegurar que todos los niños tengan la oportunidad y los recursos para obtener una educación de alta calidad y la calidad para esto los fondos en la calidad para esto los fondos del título uno se utilizan para apoyar la institución el desarrollo profesional el desarrollo profesional de los maestros y los programas que participan los programas de participación familiar las escuelas califican para los fondos del título uno según el porcentaje de estudiantes elegibles para recibir comidas gratis o a precio reducido por eso es muy importante completar la solicitud de almuerzo cuantos más estudiantes sean elegibles más fondo recibí recibe la escuela los fondos del título uno son adicionales 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 a los que proporciona el distrito los fondos se utilizan para complementar y crear programas innovadores en nuestra escuela incluido el apoyo a las familias de hecho se debe gastar una cantidad fija en la participación de los padres y la familia los padres y los miembros de la familia son partes interesadas importante y tienen derecho a dar su opinión sobre cómo la escuela gastará los fondos los padres y los padres también tienen derecho a ser parte de otros comités de tomar de decisiones como o sac y y solicitar reuniones regulares compartiremos más sobre los derechos de los padres y la participación familiar a lo largo de la presentación es importante saber que el distrito escolar del condado de fanpage implementa el modelo de futuro uno para toda la escuela esto significa que todos los estudiantes maestros padres y miembros de la familia en una escuela de futuro uno se benefician de los fondos y servicios independientes independientes de que estudiantes hicieron elegir la escuela en un programa para toda la escuela todos los estudiantes maestros y familias se benefician si usted tiene una pregunta por favor escribiendo nosotros vamos a contestar a las preguntas por favor si usted tiene preguntas por favor pedirlo no Por favor, si usted tiene cualquier pregunta o inquietudes, pedidlo. Nuestro plan escolar involucra a toda la comunidad escolar, incluidas las familias. Los investigadores han estudiado los beneficios de la participación familiar en las escuelas y han descubierto que los estudiantes se van a afectar positivamente cuando sus familias participan en su educación. Estudiantes, obtengan mejores calificaciones. Les vayas mejor en los test. Asistan en la escuela. Se adapten al cambio. Tengan mejores habilidades sociales. Sean promovidos al siguiente grado. Se gradúen. Continúen su educación después de la secundaria. Reconocemos la importancia de asociarnos con las familias para que los estudiantes obtengan estos beneficios. Parte de nuestro plan escolar incluye cómo nos asociamos con las familias para ayudar a los estudiantes a tener éxito. De hecho, tenemos un plan completo que describe los pasos que daremos para fortalecer nuestra asociación con las familias. El plan describe cómo la escuela se asocia con la comunidad, los voluntarios y las empresas para aumentar el rendimiento de los estudiantes. También describe capacitaciones académicas específicas diseñadas para que los padres y miembros de la familia aprendan estrategias que puedan usar en casa y ayuden a sus hijos a dominar habilidades fundamentales específicas. Por favor, si usted tiene cualquier pregunta, pedirlo. Una parte importante del plan de participación de los padres y la familia en nuestro pacto entre la escuela y los padres. El pacto también se desarrolla en conjunto con los padres, miembros de la familia y el personal y describe las responsabilidades que cada uno tiene para mejorar el rendimiento de los estudiantes. Si usted tiene cualquier pregunta o inquietudes, por favor, pedirlo. Nosotros vamos a contestar a las preguntas. Las escuelas de Título 1 deben informar a los padres y familiares de sus derechos. Los padres y los padres y los miembros de la familia tienen derecho a solicitar información sobre las certificaciones de los maestros y paraprofesionales de sus hijos y el nivel académico y el crecimiento de sus hijos en la evaluación estatal. Las escuelas de Título 1 deben informar a los padres y familiares de sus hijos y familiares de sus hijos y familiares de sus hijos. Esto también brinda apoyo y servicio a los estudiantes sin jugar. Se hace todo lo posible para abordar las necesidades a los estudiantes y las familias que se encuentran sin jugar. Las familias pueden comunicarse con la escuela para obtener más información sobre los servicios que brindan la escuela y el distrito. Gracias por su asistencia, participación y comentario. Esperamos tener un año escolar exitoso. Por favor. Nosotros tenemos una encuesta al final de esta reunión. Por favor, contesta a esta encuesta. Está importante que usted contesta a esta encuesta o evaluación. Al final de esta reunión, usted tiene que para contestar a una encuesta en línea para nosotros, por favor. Gracias. Que tengan un buen día. Gracias. 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 Gracias.